Estamos con Pablo Jafkin, futuro secretario general de la Municipalidad de Rosario. Un trabajo bastante agitado. ¿Qué año agitado tuviste, Pablo? En realidad tuviste un año agitado porque participaste de la interna, después, acá en Rosario ya viste muy bien posicionado, gracias a eso, Mónica Fein te convocó para su gabinete. Y bueno, tuvimos un año de elección tras elección, es como que uno no terminaba como dos. Sí, yo le dije, me preguntaban, alguien cómo veía el panorama político, mire, dejemos hablar el panorama político, hablemos de la gestión. La verdad que fue un año pleno de elecciones casi hasta el final. De enero. Claro, lo que pasa es que, si recordamos tu relación con Lidita Carrió, la división que hubo dentro del radicalismo, que vos siempre has sido un referente importante para el radicalismo y la provincia de Santa Fe, y la división que hubo entre los que apoyaron a Macri y los que apoyaron a Scioli, o no apoyaban a Scioli pero no querían votar a la derecha y demás, la verdad que dentro del radicalismo hubo como una convulsión y el triunfo de Macri agudizaba la diferencia. Sí, yo sigo creyendo que en Santa Fe tenemos una experiencia que hay que cuidar mucho, que es un frente progresista, que gobierna muchas ciudades, la provincia también, me parece que a veces hay tentaciones que son efímeras en determinado momento, pero lo que siempre uno tiene que cuidar es lo que en el tiempo se ha probado que funciona bien. Así que, en tanto lo que hemos generado en la municipalidad, lo que Mónica de algún modo, a mí, a Gustavo León, cuando nos convocó en un principio nos pidió, fue conformar un gabinete que cumpla con, creo yo, los tres compromisos que teníamos, pluralidad dentro del frente, una renovación porque era importante volver a darle un impulso a la ciudad en muchas áreas y eso, aún con mucha gente que venía participando, bueno, uno siempre puede renovar los equipos y una apertura también a sectores de la sociedad que a lo mejor van a ser una primera experiencia en la gestión pública y que a nivel municipal siempre uno puede tomarle el pulso a la ciudad e incorporar. Y bueno, ahora trabajar, la verdad que yo creo mucho en eso, creo en esa construcción y me parece que a futuro no tengo duda que el desafío es seguir consolidando el Frente. Te hago una sola pregunta con respecto a esto. ¿Vos ves que hay sectores radicales que pueden poner en riesgo esta unidad del Frente Progresista en Santa Fe? Yo pensé que no hay que apurarse, creo que hay que gestionar. Te vuelvo a insistir, los entusiasmos en la Argentina son malos consejeros porque, en general las sociedades son así, pero la nuestra es particularmente enamorarse mucho, desenamorarse rápido. Yo no creo en ninguna de las dos cosas, creo que si hay algo que uno puede aspirar a que sea razonable y bueno en el país es que haya alternancia, que todos sepamos que nadie está exento de perder y de volver a renovar el vínculo y que eso sea una lección de darle un mayor o menor de institucionalidad al país. Ojalá, por ejemplo, la relación del gobierno nacional con la provincia de Santa Fe y con la municipalidad, eso se empiece a notar, creo que es un objetivo al que aspiramos todos, y bueno, yo creo que eso va a permitir no llevarnos bien entre los que estamos en la función, sino solucionar más problemas, generar más obras, que es el objetivo. ¿Por dónde pensás que va a venir la principal, obviamente todo el mundo habla y lo primero que te plantea es la seguridad, pero ¿por dónde pensás que va a venir el trabajo más importante de tu gestión? Por ahí, porque nosotros creemos mucho que hay un concepto que es el de cercanía, que está ligado a la conveniencia, yo te lo definiría en dos palabras, regla y cercanía. Yo creo que esos son los desafíos. Regla como un pacto que es no solo la ley frente a lo que son los fenómenos de violencia criminal, sino también saber que para convivir en una ciudad tenemos que fijarnos reglas. Yo creo que eso es un tema que puede parecer muy abstracto, pero Rosario es muy directo. Si vos no podés cruzar una calle, no podés manejar una cuadra, no podés ordenar la vida cotidiana, está bien. Entonces creo que todo eso es un conjunto de cuestiones a fijar. Y lo otro es cercanía. Yo creo que a veces el reproche más grande... De todas formas, perdón, pero lo de las reglas me parece que exige una serie de nuevas reglas. Porque creo que en realidad para fijar las reglas que ya están y que no se cumplen, es como que habría que fijar otras que nos obliguen a aceptar esas. Pero bueno, no lo dejes solo en la cuestión cotidiana, ¿no? De tránsito, de que estemos en una ciudad. Regla es también poder hacer un acuerdo sobre las cosas que no se tolera. No tolerarlas desde el Estado, pero tampoco tolerar socialmente. Es no aceptar socialmente los beneficios de, por ejemplo, determinadas economías criminales. Es generar condena social frente a hechos que a veces son aceptados como si fueran un fenómeno píscaro y consentido. Pero regla es decir, bueno, vamos a relacionar a través de un acuerdo y ese acuerdo se tiene que manifestar desde el Estado, pero también desde la sociedad. Yo creo que ese es un punto fundamental. El otro es cercanía, porque vos para poder hacer eso tenés que estar cerca. Y yo creo que hay un reclamo también muy claro de escuchen mucho, resuelvan este problema cotidiano, la zanja, la realización de la cloaca, la poda del árbol. Yo creo que hay un reclamo a veces sobre la pequeña obra que nosotros tenemos muy claro que tenemos que resolver. Te lo digo expresamente, en mi caso la Secretaría General toma el tema de los distritos, los distritos de algún modo tienen que ir con una descentralización para estar más cerca. Queremos trabajar mucho en esa cercanía. ¿Va a haber algún replanteo con respecto a las áreas de servicios urbanos que dependen de cada uno de los distritos? Yo digo porque fueron pensadas justamente para estar más cerca de los problemas, atender a donde hay un bache, una vereda rota, cualquier problema que sean los barrios. Y es como que en los últimos años han perdido peso, el deterioro urbano se ha notado muchísimo. ¿Están cumpliendo sus funciones esas áreas? ¿Hay que reformarlas? Nosotros, primero se tomó una medida que es lo que era la Secretaría de Servicios Públicos, dividirla, dejar por un lado la movilidad y el transporte, que es un tema siempre polémico, muy trabajoso, y armar una Secretaría de Espacio Público, que tiene que ver con lo que decís vos. Cómo cuidamos no solo el medio ambiente, sino el equipamiento urbano. Cómo una persona puede ir a una plaza, cómo mejoramos también para que inteligentemente el Estado intervenga mejor. Y eso va ligado a las ASU que dependen de los distritos, que obviamente tienen que coordinar. Tenemos algunas ideas con respecto a eso, de cómo dividir mejor la tarea, pero claramente es así. Sí, nosotros, si eso además le sumás, poder completar el plan de cloacas, tener 100% de la ciudad con cloacas, ir pensando en un programa de pavimento definitivo, que es lo que termina de eliminar el sanjeo. Obviamente esto que ustedes mencionaron antes, los recursos, abre una oportunidad, porque la decisión es esos recursos invertirlos exclusivamente en obras. Entonces, si nosotros podemos hacer un programa de infraestructura fuerte, también mejora el equipamiento. Pero yo creo que tenemos muy claro que hay un reclamo de la sociedad, en decir, bueno, ocupémonos mucho de esto, ¿no? Bacheo, la cuestión de la verdad. Pero si no podría haber, y durante todo este tiempo no hubiera podido satisfacer esa demanda, ¿se debió más a problemas de gestión o a problemas de falta de recursos económicos? Un poco de todo, siempre los recursos son limitados, David, y es un condicionante. Después yo creo que a veces, Rosario es una ciudad muy dinámica, es inabarcable en todo lo que se genera, ¿no? Entonces tenés proyectos nuevos, barrios que se conforman, el fenómeno de establecimiento de personas en lugares donde a lo mejor antes no se daban. Tenemos alguna idea también de potenciar algunas áreas, ¿no? De generar algunas obras hacia el sur de la ciudad, que tiene que ver con también la apertura al río hacia el sur, que fue algo que en Rosario no se dio. Rosario también ha tenido un fenómeno que es, creció mucho en determinadas zonas. Hacia el oeste. Ha habido, hoy hay una disparidad producto de ese crecimiento que tenés que resolverla y compensarla, ¿no? Toda la apertura al río, que es una ciudad maravillosa, pero obviamente con una brecha de diferencia que la cual antes no tenías. Bueno, hay que ver cómo equilibrarla, ¿no? Temas, digamos, intervenciones como el plan AVERE, que son decisivas en materia de cómo compensar territorialmente los lugares donde evidentemente la inversión privada. Pero también pensar, tenemos alguna idea sobre la ciudad universitaria, sobre todo la zona de la ciudad universitaria, que es una zona que hoy se puede pensar. Está el ejemplo del 121, una acción que hizo la provincia con el municipio que va a generar, por un lado, el cordón a Ayacucho, la apertura de calle, una zona muy caliente, detablada, que necesitamos intervenir. Porque yo digo, la gente nos dice, hablemos de seguridad. Eso es la prioridad, pero la seguridad también es todo esto. Si yo logro abrir calles, logro urbanizar, tengo más presencia. Promuevo que la gente tenga mejor calidad de vida, que salga a la calle, que ocupe la calle. El espacio público ocupado. Pablo, cuando vos tenías la necesidad de marcar diferencias con la gestión de Mónica Fein, porque competías en una interna como candidato a intendente, marcaste algunos problemas serios. ¿Acordaste la solución de esos problemas con Mónica para integrar la UNT? Tiene que ver con eso, sí. Nosotros hicimos, Susana, un proceso que yo creo que fue natural y por eso la gente nos acompañó. Discutimos en la interna. El día después de la interna nos sentamos, empezamos a trabajar en la idea de cómo integrar, creo que la publicidad decía, lo bueno con lo nuevo, digamos, pero ese objetivo, eso lo tomamos con medida. Nosotros habíamos aportado algunas ideas, por ejemplo, en la cuestión de jardines maternales y mucho en lo que tiene que ver con el tema del control territorial, de cuál es el rol del municipio. Y fue tomado. La verdad que cuando terminó la elección y ganamos, inmediatamente Mónica nos convocó, a mí, a Gustavo León, que lo siento porque es una persona que viene con mucha expertise de gestión, trabajando en la gestión del hábitat a nivel provincial y que va a estar en la Secretaría de Gobierno. Te diría que de algún modo está con roles cruzados, porque a lo mejor la lógica era que yo tomara una función más política y él tomara una función de gestión, pero también tiene que ver con esto, con cómo integramos un equipo. Es un gabinete muy joven, muy renovado, a lo mejor se vio en el anuncio, pero se lo va a ver en la marcha. Queremos estar muy cerca, muy activos. Yo creo que hay un reclamo y eso no tiene que ver con que lo que de atrás no tenga que ser revisado necesariamente. Tiene que ver con que a veces la gestión necesita un nuevo impulso. Yo diría que la ciudad fue cumpliendo del 83 hasta acá, en estos primeros 30 años, muchos de sus planes urbanos, de desarrollo, de crecimiento, hoy tienes problemas nuevos. Bueno, hay que repensar lo mismo, una estrategia para en los próximos años resolver los problemas nuevos. Bueno, ¿el Consejo Municipal? Claro, esa es la pregunta del millón. Es decir, la respuesta generalmente cuando se pregunta a los funcionarios del socialismo dicen que en realidad desde que llegamos al poder solo en dos años, creo que dos años de Lifchet, tuvimos mayoría propia. Pero esto es un desafío importante, se agranda el Consejo, hay más bloques. Y hay dos que son distintos, David, porque se incorporan concejales, no solamente jóvenes, sino que vienen de otros partidos, por ejemplo a la izquierda, nosotros hablamos acá con Monteverde, que tiene un montón de ideas, y bueno, el tema es cómo va a ser la relación y si se van a aceptar algunas de las ideas que propone la oposición. Hasta ahora parecía como que era oficialismo, oposición, y lo que proponía la Intendencia era como que había una contra muy marcada en el Consejo. Nosotros tenemos 9 concejales de frente sobre 28, o sea que es una experiencia. A mí me tocó ser concejal en el 2001 y también era medio parecido, eran todavía más, éramos 41 concejales. Lo que se mezcla hoy aparte es la atomización que hay, ¿no? Sí, yo te voy a decir una cosa que yo veo positiva, no porque niegue que eso puede ser trabajoso, pero yo veo muy positivo que haya mucha gente joven en el Consejo con trabajo territorial, porque te vuelvo a decir, yo creo que la prioridad de la ciudad es una gestión muy inteligente del territorio, porque eso hace a la seguridad en los aspectos del cual el municipio es responsable. Y a mi entender, tener concejales que conozcan el terreno es un plus. Independientemente de su pensamiento, que puede ser diferente, no vamos a hablar desde un desconocimiento de lo que pasa en determinadas zonas de la ciudad, que yo creo que son las prioritarias. Después, obviamente, habrá posicionamientos políticos, será trabajoso, cambió mucho el mapa del país, ¿no? Desde que se eligió este consejo hasta ahora, evidentemente, también había un cambio. Vamos a ver primero cómo se resuelven las autoridades, eso es la primera prioridad para nosotros como frente, siempre, creo que la sesión preparatoria es el día 9, y a partir de ahí encarar una etapa de trabajo. Te voy a decir algo en general, mirá, en el país se va a dar una situación similar. Un gobierno que tiene minoría en las cámaras. En la provincia no se da si uno toma el total del frente, pero en el Senado también vamos a tener minoría. Y acá también, a lo mejor eso termina siendo bueno. Yo, particularmente, siempre creo que para la democracia, el hecho de que el poder esté obligado a dialogar, lo mejora. Y te podría dar un montón de ejemplos que creo se han aplicado, en Rosario sobre todo, de cómo a veces una gestión que está obligada a consensuar, termina obligada a ser mejor. Claro, cuando la oposición es madura, mejor también. Bueno, y también la gente... Porque a veces la gente dice, bueno, o los opositores dicen, si les va bien, yo espero que les vaya bien, porque si les va bien, nos va bien a todos. Y después hacen lo posible para que les vaya mal. Es así. Hay temas estructurales también. Es un clásico, es la argentinidad al palo. Bueno, ojalá eso no se dé. Yo confío en que también el voto de Rosario es bastante exigente. Y en general no ha premiado ese tipo de cosas. Cuando alguien ha tomado ese tipo de actitud, le ha ido mal después. Entonces creo que eso también es un valor. Volviendo un poco al tema de seguridad, quedó una cosa ahí bollando y es gendarmería. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, obviamente, la Fuerza Nacional. Yo te quiero decir algo que es significativo, porque mirá que lo hemos discutido mucho y hoy se da. Fíjate que se da un procedimiento ordenado por la Justicia Federal contra un grupo criminal ligado a la cuestión del narcotráfico. Es la primera vez. Claro, porque la Justicia Federal... Es complementario, porque nosotros tuvimos toda la discusión de juicio, etcétera, pero eran sobre delitos que podía intervenir la provincia cuando el verdadero delito era... No, en este caso, no el narcotráfico. ¿Qué te quiero decir? Se puede trabajar en conjunto. Y si uno trabaja en conjunto a nivel federal con los niveles locales, con los dos niveles judiciales, podés llegar a investigaciones criminales más precisas. Desde nuestra parte tenemos la idea de tener una articulación muy especial con la Policía Provincial. Lo hemos charlado, incluso con una persona que tome ese nexo. Obviamente hemos tomado ya contacto con la futura Ministra de Seguridad de la Nación, porque evidentemente en Rosario, y fue una de las cosas que charlamos en la campaña, es importante tener un apoyo de fuerzas federales. ¿Te reuniste con Bullrich? Hablamos por teléfono, pero obviamente hay una prioridad, porque nosotros tenemos el 10 de diciembre una transición de fuerzas federales que están presentes en la ciudad. Ojalá uno pueda ir a un esquema donde Prefectura tome un rol más activo en algunas funciones que creemos nosotros debería tomar, y lo mismo Gendarmería sobre el control de las rutas. ¿Qué te dijo Bullrich sobre Gendarmería? ¿Se quedan? Bueno, obviamente la predisposición está. Nos sentaremos, seguramente creo que el Gobernador tiene previsto un encuentro con el Presidente en estos días, y el desllague para Rosario es una de las prioridades, mantener una presencia de fuerzas federales activa en la ciudad. Y después, te vuelvo a repetir, repartir mejor los roles. A veces eso ha sido muy de emergencia, por ahí tenés la presencia, pero bueno, ¿qué rol cumple? Si nosotros tenemos presencia de fuerzas federales que tomen, se va a crear, en principio, nos dicen, una agencia federal de lucha contra el narcotráfico. Bueno, si nosotros tenemos realmente una tarea, lo digo hoy que no parece chicana electoral, que no tiene que ver con ninguna elección por delante. Si podemos distribuir roles, si el municipio aporta su conocimiento del territorio, si la provincia aporta el mejoramiento de su fuerza provincial, y la Nación toma los delitos complejos, no solo desde Gendarmería, sino también desde la AFIP, desde los organismos de control del circulante lavado, creo yo que vamos a encontrar una situación mejor y creo que es lo que la gente nos va a exigir. Vos trabajaste mucho en el tema trenes. Sí. ¿Qué novedades hay con respecto a estos proyectos que están en marcha? El tren Buenos Aires-Rosario, por ejemplo, ya tendría que estar funcionando en el tiempo de circulación previsto, cuatro horas. Creo que la demora se da por una cuestión en algunos durmientes, que aparentemente tuvieron problemas de resistencia material en un tram. Hay alguna demora. Pero tengo entendido que va a haber una continuidad en eso, que se ha planteado una continuidad. Nosotros queremos avanzar un poco también en el tema de trenes de cercanía. Me parece que en eso también hay una idea con la provincia. Metropolitana. Sí. Y me parece que tenemos una oportunidad. Y en algunas, la verdad que uno está esperando también los funcionarios. Si uno pudiera seguirlo, quien va a estar a cargo de transporte, que es Diedrich, es una persona que en determinado momento ha sido muy proclive, por lo menos en sus declaraciones, al tema de la reactivación ferroviaria también en Metropolitana. Claro, incluso Macri dijo en la campaña que él estaba de acuerdo y que quería reactivar el plan Circunvalar. También es una prioridad. Bueno, veremos eso si se concreta. La verdad es que estamos todos medio ansiosos. Tenemos una buena noticia porque el hecho del fallo nos permite como provincia y también un poco los municipios, vamos a tener que pelear un poco con la provincia también, tener una situación de fondos que nos permita encarar. Si la decisión es aplicarla en obras, bueno, estas son obras fundamentales también. La conectividad hoy es un desafío metropolitano que es prioritario. Fue un compromiso que asumió Lifchi, dijo que iba todo a la obra pública. Sí, sí, nosotros asumimos el mismo y creo que es lo correcto. Pelear los fondos del negociario, ¿no? Vos decís por qué pelear con la provincia, digamos. Se supone que son participables y que se van a distribuirse con la ley. Es una monoma que hacemos en estas días. Sancos participables en proporción también. Pero bueno, también las provincias tienen algunas deudas que los municipios siempre reclaman y obviamente es un momento para ir a buscar. Pablo, se incorporan a municipios nuevos, como el caso de San Guillermo. Eso nos malo, escuchame. Qué horrible eso. Estamos muy... Por el lobby de Narciso. Aparte, San Guillermo es medio un paraíso. ¿Qué necesidad tenía? Esa ciudad, ya bastante tenía. Se complican. Bueno, pero no me llegues para la fiesta. Ya hay gente que está gastando cuenta de lo que va a venir, se supone. No, hay que ser serios. Pero bueno, tiene un efecto hacia adelante inmediato. Que además, bueno, hoy se ha extendido a otras provincias, que es la no detracción del 15%. Y después hay una deuda hacia atrás que hay 120 días de plazo para acordar la forma. Obviamente, seguramente será motivo de una negociación. Pero bueno, en términos de financiamiento de obras, mecanismos como bonos también ayudan a... Seguramente. Es una garantía para pedir. Totalmente. ¿Esto impacta en la discusión que se abrió en el Consejo en torno al presupuesto municipal? ¿Dónde había ahí un pedido para actualizar tasas? David, en la ciudad tenemos un problema que es un problema de la evaluación. Se torna muy injusto el esquema de solamente discutir porcentajes sin tocar evaluación. Pero nadie quiere tocar eso. Si vos mirás, siempre son discusiones antipáticas, ¿no? Pero hay un ejercicio que para mí es mirar la tasa de Córdoba, mirar la tasa de Mendoza, mirar la ciudad de Buenos Aires, mirar en general tasas de municipios, ¿acordes? Y te vas a dar cuenta que Rosario hoy tiene una situación bastante irracional en cómo se distribuye. Ojalá el Consejo encuentre un consenso para esto. Hay ejemplos muy palmarios de lo mal que está asignada a la evaluación y el impuesto a cada caso. Vuelvo a decir, la tasa tiene una contraprestación real. Viste que la discusión sobre impuestos en la Argentina tiene un carácter. La tasa tiene una contraprestación real. Hoy con la tasa vos pagás solamente el 67% de lo que te cuesta el servicio que la tasa incluye. Eso obviamente en el tiempo sería posible sostener. Ojalá el Consejo, sé que están avanzando en alguna fórmula, y ojalá ese sea un tema que tengamos de algún modo resuelto antes de empezar la cuestión. Perdón, cierro con esto. Es una discusión un poco hipócrita con esto. Tiene que ver con lo que decías vos antes de las responsabilidades. Muchas veces la discusión fue no aumentemos la evaluación de los inmuebles porque esto repercute en que esa gente va a tener que pagar más impuestos nacionales después. Bueno, pero eso también hay que sincerar en algún momento. Encontrar más racionalidad. Si se reforma ganancias, se reforma el monotipo, se reforma bienes personales, también uno puede encontrar una lógica más razonable. En algún momento, no porque esté en un municipio, porque lo he planteado también como diputado, la Argentina es el único país federal que no tiene prácticamente asignación directa de recursos a los municipios. Toma Brasil, Canadá, cualquier ejemplo. Hoy la gente le pide más al que está más cerca. Está bien que así sea. Te tiene a mano, te para en la calle y te dice, resolveme esto. Uno no puede andar explicando, bueno, eso depende de tal nivel, de otro nivel. La lógica sería que los municipios que cada vez absorben más reclamos también tengan cada vez mayor capacidad de disponer de recursos. Bien, nos quedan pocos minutos, un minuto y medio, cortito. ¿Usar las cámaras de vigilancia para cobrar multas, sí o no? Sí, yo creo que sí. Susana, mirá, el control del territorio requiere poder aprovecharlo. Si yo puedo, digamos, tener una cámara y educar a través de la cámara, y eso a veces implica una sanción, ¿cómo no? Yo te doy un ejemplo, se está discutiendo mucho y mucha gente está enojada con la ciclovía, yo creo que hay un desafío que es eliminar la doble fila. Claro. Nosotros queremos sostener el sistema de ciclovía, pero eso implica... Es un problema serio en Rosario, tiene que ver con las normas de convivión. Una cruzada contra la doble fila. Pero si vos tenés recursos para resolver el problema de la doble fila, ¿quién puede defender la doble fila? O sea, me entendés lo que digo, entonces creo que cuando hablábamos de reglas tiene que ver con esto, mirá, hagamos un acuerdo. En la ciudad no puede haber más doble fila. Resolvamos en algún lugar en otro estacionamiento. El problema es que si no hay controles, Pablo, por más que aumente las multas... Estoy de acuerdo, pero el control... Hay un poco de control, mirá, es como yo siempre digo, la municipalidad no tiene que destinar a ningún inspector a controlar que no se fume los vales. ¿Por qué? Porque la propia sociedad ha asumido el control. En algunas cosas tenemos que ir hacia eso, porque si no, ¿qué pasa? No, claro. Tenés que aumentar la tasa para poner más inspectores, para controlar, y la misma gente que te pide más controles, obviamente, después no quiere pagar más y está bien que así sea. Bueno, ahora se puede usar la tecnología. Hay mecanismos inteligentes, claro. Hay mecanismos inteligentes, claro. Muchos mecanismos. Hay incluso las fotos multas. Las fotos multas, exacto. ¿Prioridades de obra? Bueno, hay varias, hay todo un plan, ¿no? Con la plata esta que viene de la coparticipación. Hay muy casco histórico, toda la remodelación de Avenida del Rosario de Mangrullo, todas las obras que hoy están listadas en el presupuesto, pero sobre todo un compromiso fundamental que es 100% de cloacas en la ciudad de Rosario. Yo creo que esa es una prioridad de justicia. La primera. Ok. Gracias, Pablo Borrán. A ustedes, hasta luego. Nos despedimos nosotros hasta mañana hasta las 13.30. Gracias por tu compañía. Que tengas buena tarde.